¿Estás teniendo visiones? Comenzaron cuando salvé al submarino de hundirse y volvieron durante el terremoto. ¿Y no me dijiste? Tenías otras cosas en mente. Tal vez sea mejor que yo los lleve a la escuela. No, está bien, puedo hacerlo. No importa, me estarías haciendo un favor. Es el primer día de Nat. Exactamente qué estás viendo en tus visiones. No estoy seguro. Destrucción de algún tipo. Rocas derrumbándose, como una... una cueva. ¿Es todo? Escuché gritos en esta última. ¿Era el sonido de un planeta en destrucción? ¿Hablas de Kripton? ¿Crees que son recuerdos residuales de Sod? Si lo son, tenemos un grave problema. No fuiste el único que tuvo a un kriptoniano en su conciencia por un tiempo. Jordan. Él está bien. Por ahora, hay que averiguar la causa por si esto también empieza a afectarlo. La única persona que sabría cómo... Vaya, vaya. El hijo favorito. Hola, hermano. ¿A qué le debo este honor? Necesito saber algo del proceso de erradicación. Ah. ¿Por fin te interesa la ciencia kriptoniana? ¿Es tu nuevo pasatiempo? Cuando una conciencia es rechazada por el huésped, puede haber efectos residuales. ¿Como cuáles? Punzadas de dolor. Sentimientos ajenos. Visiones. Me suenan a síntomas de un mal viaje. ¿Qué hiciste durante el verano, Cal? Solo contesta la pregunta. No tienes por qué enojarte. No he experimentado ese tipo de recuerdos. Además de los míos. Y estoy seguro de que he tenido más kriptonianos en la mente que cualquiera. ¿Qué tal tu hijo? ¿O el resto de los palurdos de Smallville? Aunque hay una forma de saber, con certeza. Llévame a mi fortaleza para hacer unas pruebas. Sabía que perdía mi tiempo. ¿Qué te da miedo? ¿Que escape volando? La erupción solar que John Irons usó me dejó sin poderes. Todo esto no es necesario. No obtengo más energía del sol que cualquier humano insufrible. Disfruta de la soledad. Claro, Lorde. Es que lo requiere por Raúl. ¿Está esperando?